Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes, aquí Perico83 en un nuevo episodio de PericoLand y es que por fin estamos de vuelta en esta serie que me encanta y la verdad que a vosotros también la apoyáis siempre pero como ya os he dicho en muchas ocasiones, es una serie que me cuesta mucho grabar, es una serie que requiere de mucha, mucha, mucha preparación y no puedo tener siempre capítulo, entonces, hoy vamos a por fin subir capítulo en el que vamos a terminar o por lo menos terminar, no, porque no creo que terminemos, pero vamos a empezar a hacer ya nuestra casa principal en este árbol y lo primero que vamos a hacer es hacerlo un poquito más grande, diréis, más grande todavía, sin perder más tiempo hacemos así, subimos, nos ponemos Shift, entonces subimos y soltamos, subimos y ponemos, subimos y ponemos, subimos y ponemos y diréis, ¿y por qué más grande? porque he estado haciendo como cálculos y me haría falta que fuese más grande para luego hacer una escanera por dentro del árbol que vais a ver, va a quedar muy, muy, muy top, va a quedar muy chula y para eso tengo que primero hacer esta subidita, ahora quitamos aquí, entramos y seguimos, ¿veis? hacemos así y ya tendríamos una esquina, entonces vamos a hacer un corte, vamos a hacer lo mismo con las cuatro esquinas como podéis ver, estoy cargado, cargado de materiales, he estado preparando este capítulo y es lo que os dije para conseguir toda esta madera, no sabéis la cantidad de preparación que he tenido que hacer por eso a veces es difícil subir de esta serie al canal, porque necesitas materiales, necesitas preparar, necesitas construir entonces, si empiezas a improvisar en la construcción, luego te queda un capítulo de, a ver, esto lo ponemos aquí no, aquí no, lo quitamos, lo ponemos aquí, no, aquí no, entonces al final te queda un capítulo un poco mal sin saber qué hacer y has grabado 30-40 minutos y no has hecho nada, que de esos capítulos tengo unos cuantos entonces para que quede bien, para que sepamos lo que hay que hacer y directamente hacerlo pues lo que os digo, hay que preparar, hacer como proyectos, ver por dónde va a ir la construcción y cuando ya lo tienes claro, grabar, entonces es muy difícil, la verdad, hay veces que puedes subir varios capítulos a la semana, ¿por qué? porque a lo mejor son de exploración, que no requieren de tanta preparación si requiere preparación, pero no tanta, que es como prepararte un poco la comida que vas a usar que estar bien equipado, pero no, ni por asomo, una preparación de un capítulo de construcción entonces, dije que iba a hacer un pequeño corto, al final no lo estoy haciendo y es que, ¿cómo decirlo? ¿cómo explicarlo? como tengo el material y como sé lo que hay que hacer aunque grabe 30 minutos y no termine, puedo hacer otro capítulo en breve de construcción que es lo que no haya terminado, completarlo, como hice dos casi seguidos cuando hice el árbol naranja, que grabé dos capítulos casi seguidos fue por eso, porque sabía lo que había que hacer, no completé uy, aquí me ha faltado algo, ¿no? esto también debería de tener aquí, esta creo que sí y aquí, correcto entonces, no completé, pero pude grabar rápidamente otro capítulo porque sabía lo que tenía que hacer y tenía los materiales entonces, puede ser que haga lo mismo, no haga cortes, que avanzar hasta donde llegue y lo que no consiga completar en el capítulo de hoy, pues hacerlo en otro capítulo sí, voy a hacerlo así y... voy a hacerlo aquí esto porque está aquí a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que ya se me está yendo a mí un poco la pinza este no debería de ir aquí no sé por qué está ahí, vale, perfecto y ahora volvemos a bajar y volvemos a subir vamos a completar el árbol que luego a este también habrá que hacerle como raíces este creo que quede más chulo pero de momento, para poder hacer la escalera de la que os hablo necesito que sea así, tal y como lo estoy haciendo y... sin perder más tiempo, vamos a volver a bajar y a volver a subir esto va a ser un capítulo así, de bajar y subir, bajar y subir bajar y subir y ahora sería aquí entonces saltamos y ponemos, saltamos y ponemos, saltamos y ponemos y nada, también decir de que estoy contento porque estoy haciendo los famosos vídeos tutoriales que ya había comentado en alguna que otra ocasión y están funcionando relativamente bien hoy en día ya es muy difícil hacer vídeos tutoriales porque está prácticamente todo listo pero bueno, sí que es cierto que la Pocket Edition no está tan explotada los grandes youtubers no juegan mucho a la Pocket Edition y digamos que hay un poquito de margen aquí para que haya visitas al canal para que la gente te siga, te apoya y la verdad que estoy muy contento tengo bastantes visitas de muchas partes del mundo sobre todo de habla hispana Colombia, Chile Honduras, El Salvador entonces para toda la comunidad latina un saludo y la verdad que de todo corazón un saludo fraternal de una parte también de vuestra comunidad que es España, que es habla latina así que se va a hacer de noche ponemos la camita, dormimos y seguimos subiendo y diréis, ¿y ahora vas a poner aquí estos dos? de momento, de momento, no solamente vamos a poner los laterales ¿por qué? porque ahora sí por dentro se te queda como un espacio de cuatro en el que puedes hacer una escalerita y hacer por dentro del propio árbol una subida que luego no se vería por fuera y queda muy, muy, muy chula entonces ahora vamos a poner este aquí saltamos y ponemos esto como siempre, ¿vale? saltamos, ponemos, saltamos, ponemos y a ver si puedo saltar a ver pongo shift que no quiero liaritas y aquí, ahora sí nada, y lo que estaba diciendo de los tutoriales si estás viendo este vídeo y quieres ver un tutorial en concreto pues dejármelo en comentarios y lo intentaremos hacer de momento estamos haciendo los tutoriales pues más simples ¿qué está pasando aquí? ah, vale aquí tengo esto que no sé qué a ver, vale ya está era la plataforma estoy haciendo los tutoriales más simples que es cómo sobrevivir si puedes oye, ¿por qué no saltas? ahora cómo sobrevivir la primera noche el tutorial cómo a ver ponemos ahora lo pondremos cómo encontrar diamantes de forma segura cómo equiparnos cómo multiplicar diamantes son cositas que incluso aquí ya he explicado tanto en Pericolán como en Universo Parguera que son series 100% en supervivencia ojo lo estáis viendo cómo consigo los materiales cómo todo todo se está haciendo en supervivencia todas las construcciones en directo con vosotros aquí en el canal pero bueno son vídeos más cortitos en el que si no quieres ver un capítulo entero de una serie en supervivencia pues te vas directamente al título tutorial que tenga relación con la acción que queráis ver queréis saber cómo multiplicar diamantes aquí pues ya lo he explicado en muchas ocasiones es hacer un pico con fortuna 3 y luego pues todo el diamante que hayamos apartado picarlo primero buscar diamante pero no picar y luego cuando ya tienes el pico con fortuna 3 pues ya conseguir picarlo entonces vamos a seguir esto va a consistir así ahora un poco bajar subir bajar y subir hasta que tenga las cuatro esquinitas que tiene mi llama y cuatro angelitos que la acompañan esa frasecita la utilizo con mis hijos para ir a dormir y es que esa frase la utilizaban mis abuelos conmigo y con mis hermanas y con mis primos y con mis padres y mis tíos mis abuelos utilizaban esa frasecita para irnos a dormir y la verdad que le tengo mucho cariño y mis hijos la utilizan también la verdad que lo típico de los niños que tienen miedo con esa frase mano de santo a ver este no lo he puesto bien a ver aquí puede ser que haya un poquito de complicación no tendría por qué vamos a poner este a ver y ahora estoy jope tío jope como decía el pepe viruela joder vamos a ver sin diaditas sin diaditas saltamos y ponemos perfecto saltamos y ponemos saltamos y ponemos y ya creo que solo me quedaría una esquina lo vamos a ver en breve pero creo que me faltaría ya solamente una subidita una esquina y la verdad que espero hacer algo más que este capítulo sea solamente ampliar estas esquinas por lo menos me dará tiempo a hacer las escaleras por dentro para que por lo menos veáis la dinámica a la vez y lo bueno es que como ya os he dicho voy a poder subir por lo menos dos o tres capítulos que tengo bastante ya el material tengo las ideas claras y si tengo tiempo para grabar y la oportunidad haré varios capítulos de pericolán casi seguidos que eso la verdad que yo sé que esta serie os encanta tanto esta como Universo Parguena pero yo creo que ya os lo he dicho Universo Parguena es muy difícil ¿por qué? porque Juanlu no sé tío además es que ha borrado o ha perdido un capítulo habíamos grabado tres de los tres subimos dos el uno él creo que subió el 23 yo subí el 24 y el 25 lo teníamos grabado también ya que no sabéis qué pasó pues sí Infurius lo perdió o yo qué sé lo que ha hecho con el capítulo 25 y vamos a hacer incluso un directo tenemos planeado grabar el 26 que era mi canal y luego el 27 que fuese un directo en el Nether la verdad que hubiese triunfado mucho la idea me hubiese encantado un capítulo largo directo de exploración en el Nether para encontrar fortaleza del Nether pero como sabéis Infurius pues nada ahora sí yo creo que ya lo tengo todo voy a asegurarme pues perfecto perfecto sí están todas y ahora 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 qué vas a hacer pues ahora debería de subirlas todas pero lo que voy a hacer es la famosa escalera que os estoy diciendo entonces mirad voy a hacer a ver una a ver si puedo saltar una y dos una y dos y mirad voy a poner la de tres más que nada para que lo veáis aquí igual una dos y si puedo la tercera una dos y tres vale y aquí lo mismo aquí tengo que poner también este sería dos y tres la ponemos y la ponemos perfecto esto todo de verdad es en supervivencia y es en la versión pocket edition si llegas ahora al canal y dices mira aquí una persona construyendo minecraft no lo hace mal pero joder como le cuesta coño es que esto es pocket edition no penséis que esto es fácil de hecho mira no sé por qué ahora aquí no me deja será por esta mía y es súper difícil o sea la versión pocket edition esto tiene un valor que de verdad no sabéis no sabéis el valor que tiene cuánto llevo de grabación a ver 11 minutos wow aún puedo hacer yo aquí la vida entonces ahora volvemos a bajar diréis pero por qué tío si acabas de hacer esto ya ahora lo veréis ahora lo veréis esperaros un segundito que voy a coger las escaleras ya que estoy aquí creo que no las he cogido a ver jungla uy pero solo tengo 6 me va a tocar hacer más escaleras a ver vamos a hacer bastantes escaleras escaleras de escalifurius voy a gastar voy a hacer unos poquitos tablones más y voy a hacer unas escaleras ¿por qué? porque ahora por dentro del árbol tengo y sobre todo también a lo mejor puerta ¿no? la puerta de a ver con 3 vale me sobra y de momento a ver puedo hacer unas escaleras una última vale pues con 58 me va a hacer falta más segurísimo o sea segurísimo pero bueno más que nada para que veáis y cojáis el concepto la idea y ahí está todavía mi fallido árbol de navidad mira a ver la idea estaba bien mira por este lado queda un poco más cutre y diréis esta madera era lo que utilicé para subir como el andamiaje porque como sabéis está todo hecho en supervivencia aquí no hay creativo aquí nada de volar ni historias esto es creativo ¿veis? la idea como idea estaba bien ¿no? ponerle lucecitas lana de colores yo que sé pero bueno lo típico mucha preparación mucho tiempo y al final dije uff si voy a tener que hacer ahí solamente dos o tres capítulos para el árbol intenté hacerlo además intenté grabarlo y todo de hecho lo grabé y me resultó imposible dije a tomar por saco no se puede es muy difícil y diréis ¿pero qué estás haciendo ahora? ¿lo pones y lo quitas? ¿te has vuelto loco? no es que precisamente ahí estamos ahora al poner al hacerlo de cuatro puedo meterme como por dentro del árbol ¿veis? vais a ver ahora ahora si mis cálculos no fallan esta se podría quitar esta también aquí esta y esta también y ahora esta esta este y este y hacer aquí a ver incluso luego se podría hacer aquí esto seguir bajando y hacer abajo como una mina natural que baje la tierra a ver esto sería uno, dos aquí puedo poner picar otro más perfecto y ahora aquí aquí voy a poner una antorcha porque ya no veo un carajo y luego os pone nervioso y a mí el primero cuando luego veo mis vídeos y hay alguna parte oscurita digo ¿pero qué puñetas he hecho? vale ¿veis? ahora esto sería puerta y puerta ¿eh? ¿habéis visto? yo siempre os digo hay una construcción que yo haya hecho que quede mal no, ¿verdad? pues confiar en que vaya a quedar súper bien ¿veis? entonces ahora entraríamos aquí y empezaríamos a subir por ejemplo por aquí esto sería escalera pero ahora tengo que seguir picando o sea cortando madera hacia arriba esto va a ser un poco locura pero bueno va a quedar bien a ver esto sería por aquí y aquí habría más escalera aquí ponerle el toquecito no sé si ponerle el toquecito o no a ver ¿veis? ya como ya he empezado a dudar imaginaos si no tengo el capítulo preparado esto sería pues una locura si vienes y no tienes el capítulo preparado vienes aquí y dices esto lo hago así no esto lo hago así por eso por eso es lo que os digo no es fácil grabar joder madre mía señor ahora sí entonces ahora seguiría picando una y otra a ver hay que hacer una subida por uno de los dos lados por un sentido entonces ¿qué es lo más cómodo? a ver mira se va a hacer de noche ya vamos a dormir siempre conforme entras a ver hacia la izquierda o hacia la derecha en todos los árboles la verdad que le estoy dando sentido de hacia la derecha entonces lo estoy haciendo mal no habría que darle sentido por aquí sino por el otro lado ¿veis que rabia? es que al final por más que lo intentes preparar todo al final siempre hay algo que se te escapa bueno pero por lo menos habéis visto el concepto que muchas veces lo digo quedaos con el concepto dormimos sin más liaditas a ver si por lo menos me daría me diese tiempo a hacer la subida y vendríamos por aquí y subiríamos entraríamos y conforme entramos subiríamos pondríamos escalera aquí y ahora me toca talar esta parte de aquí y seguiríamos talando ir por aquí quitar este y diréis ¿por qué? porque esto realmente sí que debería de tener madera pero bueno a ver a ver a ver a ver que se me está liando un poco la cosa vamos a poner aquí troncos por la puerta y aquí esto sí que iría con troncos esto iría así y a ver lo ponemos este y este también este y este diréis ¿pero por qué los pones? pues porque yo sé que están ahí igual luego no se ven pero yo sé que están este y este vale de momento los pongo ya habrá tiempo de quitarlos y aquí ponemos la antorchita a ver ahora aquí como os digo este sería de madera habría que seguir quitando por aquí a ver ¿veis? ahora se quita esto y aquí faltaría uno lo ponemos ojo espérate espérate no 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 esto no está bien esto no está bien esto no está bien porque este lo hay que quitarlo hay que quitar aquí ahí sí ahora sí y este es el que va para allá ¿veis? aquí había un poquito de leída y fijaos si yo tenía las cosas claras y aún así fijaos si había oleadita o no había oleadita entonces aquí pondríamos otra escalera aquí ¿veis? no puedo subir tengo que quitar este este lo tengo que quitar también y ahora a ver si ya puedo este por ahorrar pondría tablones vamos a hacer una de tablones unas cuantos tablones y cómo quedaría mejor poner este aquí ¿verdad? sí y este lo quitaríamos es arrancar señores es arrancar una vez que arranquemos esto ya no es que lo vale pero hay que arrancar primero en primer lugar hay que arrancar vale ahora este lo pondríamos aquí y este a ver a ver a ver la escalera allá ahora no puedo seguir subiendo porque tengo una maderita entonces quito un escalón y quitamos esta de aquí y ahora aquí vale me caigo perfecto vamos a ver a ver a ver a ver a ver chavales que me liro entraríamos perfecto subimos ¿veis? ¿veis? vamos bien vamos bien el cubo de agua nosotros lo vamos a quitar y vamos a poner aquí tablones 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 no troncos ahora aquí iría este perfecto y no podemos seguir subiendo pues seguimos quitando entonces la cuestión es no quitarle más y a ver ahora este sería de transición ya me he vuelto a caer a ver si por lo menos podemos completar cuando tenemos 20 yo creo que sí por dios y vuelvo a caerme es que de verdad es que de verdad a ver hago shift y ahora pongo 1 2 porque ahora aquí pondría el tablón perfecto y ahora quitamos quitamos vale yo creo que ya ya ha pillado ya el rollito yo creo que ahora sí este ya no hay que lo pare este lo pondríamos este también este también y aquí y ahora ahí escalera perfecto ¿por qué no puedo subir? porque tengo esto aquí entonces vamos a ir poniendo antorchas también en las partes centrales que sería aquí y aquí aquí y aquí este lo quito y aquí conforme entro y aquí vale pues luego miraré esto sí que lo haré fuera de cámara que vaya quedando todo simétrico que no haya liaditas y a ver aquí he subido uno ahora quitaría justo el del frente ahí estamos y supongo que quitaría este para poder subir y este para poder subir otra altura pondríamos este y ahora quitaríamos aquí quitaríamos aquí este también lo quitaría para ahora poner este perfecto y ahora ya giraríamos bueno ya hemos pillado el rollito ya hemos pillado la dinámica ha costado un poquito pero esta era la idea ¿ves? y para eso era necesario era más que necesario era primordial hacer lo que hemos hecho al principio de añadir una esquina más a cada a cada esquinita pues poner un tronco más ahora para poder subir este también seguramente haría falta de quitarlo ponemos antorcha aquí y antorcha allá antorcha aquí antorcha allá ¿veis? este no hubiese hecho falta quitarlo y ahora pero ahora me hace falta este y este para poder seguir subiendo y nada de esto se trata ahora hacer más subidita más más subidita cuando llegas al de la esquina es poner un tablón y ahora este se quita se pone la escalera a ver perfecto perfecto no sé si será de día fuera en el exterior si será de noche pero a ver ahora lo sabremos en breve a ver a ver ponemos escalera chiquita y madre mía esto está quedando de verdad que espectacular está quedando espectacular luego había pensado también en quitar en cambiarle el nombre a esta serie en vez de Perico Land sería Perico Pocket porque como quiero jugar Minecraft de PC que Perico o sea que Perico Land sea la de Minecraft de PC y Perico Pocket sería la versión de Pocket Edition pero bueno de momento va a ser Perico Land va a seguir siendo así este nombre y es que la verdad que a ver y es que la verdad que hasta que juegue Minecraft PC va a pasar todavía un tiempo y si llego a jugar porque os lo digo que quiero jugar pero de momento me tendría que comprar un ordenador no tengo ganas no tengo ni siquiera donde ponerlo ahora mismo en casa tendría que hacer tengo ya un ordenador un poco antiguo pero de momento no pero esa será mi idea entonces a lo mejor la segunda temporada de Perico Land se llame Perico Pocket porque Perico Land 2 sea en versión PC pero bueno esos son futuros proyectos también queríamos hacer con Infurius rejugando que consistía en una serie hacer una serie de juegos de ordenador antiguos que yo jugaba jugaba con él que cuando él se quedaba dormido en mi casa jugábamos a juegos que me gustaban a mí y el pobre pues en vez de jugar a juegos modernos jugaba a juegos antiguos y la verdad que se lo pasaba muy bien más que los juegos de hoy en día los disfrutaba los disfrutaba mucho tipo pues Mario Mario Kart Mario World Mario 3 todo eso pues él lo disfrutaba mucho en mi casa cuando venía a jugar le sacaba videoconsolas antiguas tipo la Super Nintendo la Mega Drive y yo que sé y la verdad que lo disfrutó durante un tiempo lo disfrutó mucho entonces teníamos pensado hacer una serie que fuese rejugando que es yo enseñarle jueguecitos antiguos a él y luego otra serie en la que él me enseñara juegos modernos a mí tipo Fortnite tipo yo que sé lo que jugáis hoy en día Battlefield yo que sé historias y esos eran nuestros pensamientos pero bueno él como ahora tiene una edad en la que sus pensamientos van cambiando y es normal yo que sé yo también lo pasé como todo uy 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 se está haciendo de noche creo fuera vamos a bajar a ver si no quiero oleaditas un rayo escucha un rayo y un rayo no la lía así que lo bueno de los rayos es que como se está con agua quiero pensar de que si un rayo se incendia algo el mismo agua la apagaría vamos a ver que no haya habido oleaditas vamos a ver que no haya habido oleaditas parece que no hay fuego parece que de momento no hay fuego y en este a ver no ha habido fuego vale pues perfecto entonces no sé a qué altura estaremos hemos llegado ya a la plataforma y a ver a ver a ver aquí seríamos poniendo perfecto oye pues yo creo aún nos queda seguramente bastante bastante subidita a ver hemos puesto ya las dos escaleras sería una sería dos y aquí esta habría que quitarla porque esta y sobre todo esta es la que iría con tablón y aquí empezaríamos la siguiente esta habría que quitarla también y esta antorchas me van quedando menos a ver esto es así bien luego esto ya lo miraré luego que esté siendo toda la subida simétrica esto sí que lo haré fuera de cámara no voy a estar mirando aquí ahora contando una dos esto lo pongo esto lo quito esto lo hago fuera de cámara para que el capítulo sea un poquito más entretenido más dinámico y ya solamente estamos lo que estamos haciendo ya no es dinámico es todo lo contrario es hacer aquí una escalera pero bueno es para que la veáis fuera de cámara pero luego digáis para que la veáis dentro de cámara y digáis eso se ha hecho solo eso se ha hecho un creativo hueso no perdona esto aquí esto se ha hecho todo a base de ingenio y a base de jugarnos la vida a ver ponemos y quitamos voy a seguramente voy a hacer aquí ahora como una ventanita para ver dónde estoy si he llegado ya a la plataforma es que yo creo que no habré llegado pero bueno vamos a mirar vamos a hacer aquí una ventanita uy estamos cerquita ya todavía no pero estamos cerquita entonces la ponemos sin más oye pues al final la escalera que he hecho está siendo suficiente a ver subimos y ahora esta ya creo que era la segunda y ahora hemos puesto dos perfecto ahora quitamos este y ponemos el tabloncillo pues nada de momento está quedando vamos avanzando estamos yendo bien como os he dicho no creo que terminemos ni de coña llevamos 20 minutos y 20 no 27 ya ahora mismo corto la grabación o sea pero vamos a ir a corto que luego hago los capítulos muy largos y os quejáis y luego cuando los hago más cortos también os quejáis a veces no entiendo pero bueno esto se trata ponemos otras dos antorchitas seguimos subiendo y ahora yo creo que ahora sí que ya estaremos bastante cerquita de la plataforma vamos a quitar este 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 también para poner los tabloncillos y ahora ahora sí vamos a quitar aquí y aquí ponemos otra subida ahora quitamos vamos a ver si hemos llegado ya a la plataforma a ver este hay que quitarlo y luego creo que va a quedar un capítulo bastante oscuro por mucha antorcha que esté poniendo y vamos a ver si hemos llegado ya aquí a la plataforma sí a ver aquí hemos llegado ya a donde quería perfecto 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 vale y seguiríamos saldríamos al árbol blanco mira pues ni pintado ni que ni pintado entonces ahora aquí quitaríamos este y aquí haríamos lo mismo que hemos hecho abajo entonces este lo quitaríamos y a ver pondríamos aquí y aquí haríamos con la puerta donde tengo la puerta me tocaría hacer más puertas y perfecto ¿veis? y aquí ya seguiríamos subiendo entonces ahora ya veréis ahora como falta ha faltado este sería ahora arrancaríamos aquí la subida otra vez pero como ha faltado o sea he puesto poquitos en las esquinas ahora mismo ya veréis que va a haber aquí como luz natural porque creo que hice una subida de 3 en las esquinas ¿veis? es lo que estaba diciendo seguiría seguir subiendo pero lo bueno que ahora lo voy a poner al mismo tiempo que vaya subiendo pues voy poniendo también los troncos diréis Perico no te he entendido de lo que me has dicho bueno yo sí que me he entendido a mí y si yo me entiendo a mí vosotros solamente tenéis que verlo y gozarlo y nada esto seguiría sería seguir subiendo a ver voy a hacer un poquito de subida para que lo veáis ahora ¿veis? esto lo pondríamos este sería de plataforma de tablones y ya está y seguiríamos subiendo entonces ahora al mismo tiempo que subimos hago así y voy poniendo ¿veis? y voy poniendo entonces ¿veis? habéis pillado concepto habéis pillado la dinámica pues aquí lo vamos a dejar vamos a cambiar la vista y vamos a despedirnos aquí estamos con el hacha en la mano bueno pues espero que os haya gustado darle like suscribiros y con este con estos cambios vamos a poner aquí una vista chula con estos cambios nos despedimos que va a ser subida hacia nuestro hogar así que compartir apoyar seguir gozándolo con esta serie hasta que el día que me canse y deje de subirlo luego lo estrellaréis nada chicos hasta luego con esta serie